...en línea que tiene la deferencia de atendernos el lector Carlos Faro, politólogo. Doctor Faro, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bueno, simplemente con un título, yo creo, quiero escucharlo a usted. Se me ocurría una figura, ¿no? Si estuviera Roberto Galán vivo, diría, ¿se ha formado una pareja entre Massa y Milay, después de este pacto presupuestario, lo que viene señalando otro sector de la oposición, algunos medios? ¿Hay, o sea, implícita o explícitamente un pacto Massa-Milay? Bueno, a ver, primero, digamos, hay una necesidad estratégica de ambos de establecer esta discusión como una, vamos a decir, como un escenario de dos en vez de un escenario de tres, tratando de quitarle protagonismo a la propia Patricia Bulmich. Ahí, digamos, hay una elemental, vamos a decir, concordancia de intereses. Luego, bueno, por supuesto sabemos que hay gente del Frente Innovador que de alguna manera contribuyó al llamado de listas por parte de Milay, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y eso claramente, digamos, le permitía ser más competitivo, teniendo estructuras territoriales en algunos lugares donde realmente no tenía, más algunas otras cuestiones dando vuelta, está claro, digamos, que hay una cierta coincidencia de necesidades que está planteando, digamos, el escenario, y después, bueno, por supuesto, eso se va proyectando a otras situaciones como el Milay que dice, que le dijo al Fondo Monetario que esto que había que pagarle a la Argentina, digamos, para que no se desestabilizara el gobierno, o este, digamos, que entabla diálogo con el gobierno para postergar la presentación del presupuesto. Había aparecido en las últimas horas un personaje histórico, ¿eh? Si dejamos de robar dos años, todo se soluciona, este, me refiero a Luis Barrio Nuevo, ¿qué se está armando? ¿Una suerte de panperonismo neoliberal? A ver, me parece que hay, este, una, primero, digamos, una situación de conveniencia, usted sabe que cuando se producen este tipo de fenómenos, siempre hay, digamos, este, está el club del gato pardismo, ¿no? Esto es, los que se acomodan a la situación tratando de cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Y de alguna manera amortiguar procesos eventualmente de este tipo, domesticarlos, en fin, eso desde ya. Para personajes que son especialistas, ¿no? En sumarse a determinados procesos a lo largo de la historia, de los últimos 40 años, de manera de establecer como una especie de gran convivencia, que en términos de ley sería un poco la casta, ¿no? Si recordamos muchas de las situaciones en las cuales Barrio Nuevo participó, digamos, de maniobras políticas, en parte, o más allá de sus intereses gremiales, en función, digamos, de parte del citticalismo, en ese sentido, digamos, siempre lo hemos visto en muchas de esas situaciones, y era como bastante, vamos a decir, a la corta o a la larga, bastante esperable que Barrio Nuevo o algún otro personaje de ese tipo se sumara a ese tipo de situación, veremos luego cómo resulta, pero, por lo tanto, sabemos que Javier Milei, para poder mantener su desempeño electoral, necesita muchos fiscales que, aparentemente, la estructura del gremio de gastronómicos le podría dar. Ahí, recién hablábamos con el economista, el doctor Víctor Becker, también hablábamos con Adrián Troco, y el punto de vista del retraso de las jubilaciones, el hecho que yo comencé el programa diciendo que de ayer para hoy, con este índice de inflación, medido por la canasta básica, hay 450.000 pobres más de un día al otro, ¿cierto? Y además decía Becker que, como también decía hoy Juan Carlos de Pablo, en una visora colega, que la hiperinflación no avisa, es como un tsunami. Dentro de todo esto, los candidatos, no digo estas figuras que están bailando en el Titánico, algo por el estilo, pero, ¿qué pasa si aparece de algo y por razo un cisne negro en esto? Bueno, puede pasar, porque el escenario es suficientemente volátil y suficientemente lábil como para que pudiésemos encontrar, digamos, alguna otra novedad. Yo creo que las novedades no se terminaron el 13 de agosto, ¿no? La verdad es que muchos análisis están partiendo de la situación de que el escenario el 22 de octubre va a ser como una especie de proyección de lo que pasó en agosto, y la verdad es que solamente para irnos a la historia inmediata de las primarias, si vemos lo que pasó en la general de 2015 y en la general de 2019, nos vamos a encontrar con situaciones que nos fuimos a dormir en la primaria de una manera y después cuando nos fuimos a dormir en la general estábamos en otra, ¿no? Simplemente para recordarle a la audiencia. En el 2015, cuando terminaron las PASO, todos nos preguntamos lo poquito que le estaría restando a Scioli para poder ser presidente en primera vuelta, luego la mayor participación hizo que subiera Macri, que bajara Scioli, fueron un balotage, y en ese balotage finalmente ganó Macri, con lo cual, digamos, la historia no está escrita de antemano. O, aun cuando en el 2019, Alberto Fernández ganó en las PASO y ganó en la general, pero con una diferencia sustancial, que eso obviamente tiene, más allá del ganador, tiene un impacto sobre la conformación del Congreso, que fue, digamos, que la diferencia de 16 puntos en las primarias se redujo a nada menos que 8 en la general. Entonces, digo, me parece que seguramente vamos a tener otras novedades, que no hay que dar nada por sentado, que hasta acá es como si se hubieran jugado los primeros 45 minutos del partido, pero todavía queda, digamos, la otra mitad, y la mitad que más importa, porque todos sabemos que, más allá del ganador, ya vamos a tener un dato definitorio, inapelable, que es la conformación de las dos cámaras nacionales y todo lo que eso implica para la gubernamentalidad. Hay una alternativa que puede darse, que pocas veces se dio en la historia argentina, porque generalmente en dos oportunidades, merced a dos golpes de Estado, fueron justamente los militares los que tomaron crisis que el peronismo había generado, como en el 55, como en el 76, después el Rodrigazo, Alfonsín heredó todo esto con una deuda que también incrementó el gobierno militar, después vino la convertibilidad de Menem, que le estalló a De la Rúa en el 2001, en este caso después, también vino toda una década de viento de cola, pero que se malogró definitivamente, y también Macri recibió también una situación económica bastante complicada, y ahora está más que complicada. la pregunta es si de alguna forma, porque el peronismo se va de alguna forma reinventando y reciclando y permaneciendo, ¿qué pasa si definitivamente, por ejemplo, gana masa esta hipótesis y tiene que heredarse a sí mismo y puede que la bomba le estalle a él? Bueno, a ver, ahí vamos a ver al verdadero mafa, porque, digamos, a cualquier precio, cualquiera que gane, todo el mundo sabe que tiene que hacer un ajuste, la sociedad ya lo sabe, lo da por descontado, digamos, que va a haber tormenta. Entonces el tema es, va a tener que hacer un ajuste, contradiciendo mucho de lo que dijo, bueno, eso no sería nuevo en la historia, el tema es si realmente masa está convencido de que eso es lo que hay que hacerlo, porque todos sabemos, digamos, de que si no se nos un ajuste, lo más probable es que tengamos un espiral inflacional, ¿no? Y cuánto realmente mafa va a tener capacidad de acción, teniendo en cuenta que, bueno, está en una coalición que de alguna manera sabemos que el cristianismo va a tratar de condicionarlo, ni hablar si además tiene que gobernar con Kicillof en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que de alguna manera siempre es una especie de auditor ideológico, pero económico de parte de Cristina. Entonces, digo, me parece que va a ser una situación muy compleja porque todas las tensiones que cualquier presidente, digamos, tiene que administrar en una situación como esta, a eso, en el caso masa se le va a agregar las tensiones que va a generar internamente dentro de la propia coalición, el tomar una serie de medidas que hasta acá vienen negando, pero más allá de eso, el tema es los costos que eso va a tener, ¿no? Y los debates ideológicos que puede producir. Claro. Bueno, hoy estuvieron a dos puntas, ¿no? La Rioja y La Plata con algunas expresiones, utilizando incluso Kicillof el nombre de Alfonsín para asustigar a los opositores de la campaña, una cosa que fue de alguna forma tolerada por algunos radicales, ¿no es cierto? Pero el tema es la gente hasta qué punto tamiza todo esto a la hora de la decisión o en definitiva a la hora de poner el voto pone la mano en el bolsillo a ver cuánto le queda de la fin de mes y vota. Bueno, a ver, obviamente, digamos, con este nivel de inflación es un tema fatal para el gobierno de Tumbo. Eso por razones obvias. Ahora, después está, digamos, la gente llega a esta situación con un balance en la cabeza, ¿no? Y con la necesidad de ver expectativas. En el caso del gobierno, obviamente, no las puede ver porque es muy difícil generar credibilidad a partir de un ministro candidato que nos entrega el peor mes de inflación de los últimos 32 años, ¿no? Eso es de ella. Eso, por supuesto, digamos, que eso debería un poco sobrellovido mojado. Una mala gestión de Alberto, a lo cual se le termina agregando un final económico muy negativo. Y luego, a partir de eso, digamos, imposibilidad de poder generar ningún tipo de expectativa más allá, digamos, del convencimiento del voto propio. De manera que, yo digo, eso tiene, insisto con una cosa que charlamos varias veces, esta es una elección de cambio, alta probabilidad, digamos, de que el próximo presidente o presidenta lo ponga sea un opositor. En este caso, digamos, sea Milet o sea Patricia Burri, yo creo que, digamos, por razones estructurales del contexto electoral, digamos, masa, en el sentido, es el que tiene menos posibilidades. Inclusive, aún, yendo a una segunda vuelta. Carlos, le agradezco como de costumbre que nos has acompañado. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer como siempre, María. Bueno, un gran abrazo, gracias. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, el politólogo.